Hola a todos, una nueva entrevista viajera. Hoy tenemos el honor de estar en Chiamae, en casa de Josep María Romero, un catalán, escritor y viajero. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Chiamae? ¿Qué haces en este magnífico lugar, paraíso? Porque tienes aquí unas vistas, aquí un todo, no sé, ¿qué tal estás aquí? Es un lugar que permite un retiro agradable y suave, no un retiro en el sentido de no hacer nada, sino que te ofrece un espacio muy agradable para trabajar, en este caso en la literatura, y la gente es agradable, no es excepcionalmente caro tampoco. En este punto en concreto estamos cerca también de China, de Raúl, de Birmania, o sea, te puedes mover un poquito, y estás un poquito escondido, no es un lugar tampoco muy conocido, no es un punto central, y te sientes bien, se come bien también. Se come bien la comida tailandesa. Y viajar, que fue tu pasión desde pequeño, ¿no? Desde los 17 años. Sí, sí, sí. Esto nace un poco del hecho del tema de los hippies, de la época aquella. En aquella época todos somos hijos de un tiempo, y en esa época pues había cambios políticos en España, en el concreto, pero también había el hippismo más universal. Y yo me ilusioné con este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto me llevó ya a los 17 ya a ir en autostop por Europa, y a los 19 ya a ir por tierra hasta la India. ¿Por tierra hasta la India? Sí, pasando por Turquía, Plagistán, Irán, Pakistán, la India, un primer viaje largo de siete meses que me marcó de por vida. ¿Y estamos hablando de qué año? De los 76. ¿Eras mochilero? ¿Hippie? ¿Cómo sé? Bueno, yo, sí, todos éramos un poco hippies. Cada uno tenía su aspecto, a algunos les gustaba más el tema de las drogas, o de vestirse con esa sienta mental. También eso es siempre la filosofía oriental. Pero tomé bastante en serio el tema de utilizar el viaje como aprendizaje de uno mismo. Ir a ver a los lugares que la gente es diferente y así. Así de algún modo pues podías pensar, etcétera. Por lo tanto, yo siempre leí cosas de filosofía oriental. En aquella época no había las comunicaciones de ahora. Las comunicaciones se hacían por cartas a una sección de correos que se llamaba poste restante. Lista de correos. Teneraban las cartas tres meses después. O sea, no era como un email o como un Facebook. Esto es inmediato, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde está hoy en día. Y puedes seguir la liga al momento, las declaraciones, todo. Lo sigues ahora al momento. Era realmente otra cosa. Tampoco podías comer como ahora. Ahora aquí puedes comer de todo. En aquella época tú ibas a la India y comías indio. Punto. Claro, claro. Y en tu mochila, ¿qué llevabas? O sea, pesaba mucho tu maleta. Porque viajar tantos meses, al no ser como ahora, no había supermercados, no había nada. ¿Te llevabas para cocinar tú también cosas? No, no. No, porque era todo muy barato. Y uno de los elementos nuestros es que queríamos acercarnos a la autenticidad de los países. Adaptarnos a los países. Entonces, además, viajábamos muy barato y casi en una competición. A ver quién viajaba más barato. ¿Quién gastaba menos dinero en el viaje? Nos gustaba comer en los lugares más sencillos, con la gente del lugar, vestirnos como ellos, etc. En ese sentido era todo. La ilusión lo podía todo. Y tenemos aquí un libro que es siempre el oeste, ¿no? Que esto lo escribiste dando una vuelta al mundo sin coger ningún avión. Hoy en día, hoy en día, dices tú, o sea, hay mucha gente que lo hace quizás, ¿no? Pero no es lo normal. No es lo normal. Cuéntanos un poco de este viaje y de cómo salió este libro. Esto fue, de hecho, casi una pequeña celebración de este primer viaje que te dije. Sí. 25 años después. Porque en aquel primer viaje, intentaré explicártelo rápido. En aquel primer viaje a la India, a partir de la India, yo había fantaseado con acabar de dar la vuelta al mundo. Íbamos por tierra siempre. En aquellos viajes íbamos por tierra. Y entonces yo pensé, 25 años después, ¿por qué no lo haces? La idea primera era repetir el primer viaje hasta la India 25 años después y acabar la vuelta al mundo. Lo único es que coincidió, cuando estaba a punto de marcha, ¿qué pasó? Pasaron los atentados de Nueva York. No se podía pasar por Pakistán, por Irán, la cosa se puso muy mal. Y tuve que ser rápido y pensar, digo, pues lo hago al revés. Pero habría tenido que ser siempre el este. Sí. Acabo siendo siempre el oeste. Siempre el oeste. Y la cosa es decir, bueno, haré como, porque lo que me interesa es el camino, no los lugares. Sino me interesa ir a los lugares que no tienen monumentos, sentarme en los cafés, ver la gente. Por tanto, no me lleven ni mapas, ni guía, ni nada, yendo así sobre la marcha. La única cosa que me dije, la única condición, digo, bueno, más o menos siempre direcciono este, porque si no, no acabas nunca. Si vas y vienes, pues la vuelta al mundo es una cosa muy elástica y ya, pues tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Puedes darla de muchas maneras. Puedes darla en dos días en avión y ya la has dado. Sí, pues yo digo, bueno, sin aviones y más o menos manteniendo, pues, un rumbo oeste. Y experiencia increíble, ¿no? Fantástico. Además, no, no, vamos, no salió como lo imaginaba. Fui a sitios que no hubiera pensado, o sea, tenía algunos contactos, pero no, fue saliendo sobre la marcha, que es, a mí me parece, o al menos este es el viaje que me gusta, la naturaleza del viaje. A mí me gustan los pueblos anónimos. Lo que más me gusta son los días de cada día, laborables, en los pueblos anónimos, sentarme en un café, ver a la gente así medio escondido, lugares, así es lo que es mi tipo de viaje. Y quien quiera saber este super viaje cómo ha ido, aquí está el libro. Pues, no sé, ha sido un placer, por una entrevista que no estaba preparada, pero... Estas son las mejores. Sí, son las mejores y, no sé, la verdad es que, ya te digo, nada más llegar, me apetece esa aventura, es una cosa para mí que es algo que me gustaría hacer en algún momento en mi vida, una vuelta al mundo, tanto a mí como a Gosa. Sí, sin aviones y sin todo tan preparado, pero hoy en día, pues, es un poco complicado con la niña y todo, pero me gustaría leer tu experiencia y nada, Muchísimas gracias por estar en el canal, muchas gracias y nada, pues... Hasta una próxima, cuando quiera. Vale, gracias, hasta el próximo capítulo. Hasta luego, adiós.